TV Compacta Más cerca de Schiavi que de Messi Es el penal de Neymar Que me parece que, ¿viste que hace poco uno se tiró la estratosfera? Sí, el triaco Le apuntó a él, me parece No, no Vamos grande Y ya cuando cancherías tanto Ya cuando cancherías tanto, te puede pasar Casi, eh No, una cosa de loco A ver, a ver, ay En el fondo es un buen tipo Y cinéfilo ¿Lloró viendo cine alguna vez? No sé si lloré Pero recuerdo Tiempo moderado Es cuando empieza la lucha Entre el hombre y la máquina Es un anticipo de lo que pasó después Que la máquina termina reemplazando a los hombres ¿Estás bien vos? Sí, 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 está perfecto Y el final es una cosa de loco Cuando se encuentra, este, ahí Con Polego Dark Que es un bomboncito ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y él le dice Sonríe Es una cosa A mí se me hace un nudo en la garganta Sí, no tomó así nada Sí, con esa película Y la música es de él Esa que ¿Y usted le salió por actuar ya que le gustaba en su momento? No, nunca No sé No sé la calidad actoral que podría haber tenido yo Cuidado, volvió de la rúa Después de un 8N y próximos al 7D Obviamente seguimos aquí en este mediodía Tratando de colectar todas las miradas Claro que sí Está Ricardo Alfonsín con nosotros Bienvenido Ricardo ¿Cómo está? Bienvenido Mariano Bienvenido Bienvenido Mariano Bienvenido Muchas gracias Cero vivo y 100% culpable Ayer fue detenido el Barra Richard Pavone Acusado de organizar los disturbios que terminaron con la suspensión del Partido Independiente Belgrano Bien, todo listo para el comienzo Cuidado con Olave Sí, sí, sí Una bomba de estruendo Una bomba de estruendo ha caído En la zona de Juan Carlos Olave Bueno, siguen cayendo Siguen cayendo Bueno, mientras gran parte del estadio Sí, reprueba esto Desde un sector de la popular local Las bombas siguen cayendo Miren a Gallego Miren a Gallego ¿Cómo está? Estás allí Willy, dale Saúl, ¿estás suspendido? ¿Falta de garantía? No, partido suspendido Por las bombas de estruendo Que caen sobre Sobre la humanidad de Olave Y seguían cayendo En lo dicho Por gran parte Gustavo Del hincha verdadero Disculpame, Javier Sí, estamos Del hincha verdadero Independiente No esto de repudiar Esto que lamentablemente Está viviendo hoy Hoy Independiente Como es que lo psico Presten atención Porque estos incidentes Que acaban de ver Coinciden exactamente Con lo que dijo El mismo Pavón En un video hace un año En el que explica precisamente Cómo hacer esto Y poder zafar Perjudicando a la dirigencia En este caso A Javier Cantero Presidente de Independiente Que le hizo frente A la Barra Brava ¿Y por qué Las Barras Bravas Presumen que ellos Tienen que beneficiarse También del fútbol Y del dinero Que genera El negocio del fútbol? Porque están cada uno Porque vos fíjate Que un Barra Brava Te puede arruinar Te puede arruinar El espectáculo ¿Cómo? Y un guacho Tiene una bomba Una bomba de estruendo Ahí en el medio de la cancha Te suspende la cancha Y el dirigente va a perder El gordo Richard Ricardo Pavón Está detenido A raíz de la imagen De él El miércoles a la noche En cancha de Independiente En la tribuna Dicen que rodeado De jóvenes Menores Inimputables A los cuales No se les puede Casualmente Imputar el delito De haber arrojado Las bombas de estruendo ¡Durísimo!